Estamos hablando de cómo estamos parados ahora, después de que este barco nos proveyera el gas, ¿qué hace que hoy haya GNC y vaya reanudando el GNC en el país? Y esperemos que también en todas las industrias que están detenidas. Digamos, cuando se detiene una industria, hay un montón de industrias, les dije 600, podemos nombrar a la Serenísima, Molino Cañuela, estamos hablando de alimenticias, pero también de otro tipo de industria. Cuando se detiene una industria que ya está complicada, en general la industria, por el tema del consumo, imagínense que hay más pérdida. O sea que esto es muy importante para Argentina. Y como dijo recién Nicolás Gadano también, el gas lo que provee de algún modo es la fuerza de la electricidad. Y si nosotros, en lugar de gas, Nicolás, compramos gasoil, lo pagamos más caro que el gas. Sí, desde ya, el gasoil traducido, sustituir gas en una generación térmica por gasoil significa que el costo por ahí se multiplique por 3 o por 4. Por 3 o por 4. Y además hay que importarlo y además contamina más, es decir... Todo mal. Todo mal. Sería mucho mejor tener el gas para poder abastecer a los residenciales y generar. Hay dos temas. Uno es esto de que no se pensó o no se organizó el tema con el frío que se avisaba que iba a ser más importante en mayo de 2024. Pero hay otro tema que es Vaca Muerta. En realidad proviene de Vaca Muerta, pero también del gasoducto norte. Los compresores necesarios. ¿Deberían estar terminados los compresores que son importantes para tener gas? Sí, en realidad eso era una parte de la obra que se inauguró el año pasado, el gasoducto de NK, que viene de Vaca Muerta a Saliqueló. El Néstor Kirchner. El Néstor Kirchner, que en una primera etapa transporta 11 millones de metros cúbicos día, pero con la instalación de compresores duplica su capacidad. Entonces, en estos momentos, no cuando se inauguró, que fue cuando ya habíamos pasado el invierno pasado, es cuando necesitas esa capacidad de transporte al máximo. Lamentablemente, ahí yo ya no sé si van a echar las culpas entre el anterior, el nuevo, que vos dejaste el contrato así. Era un contrato, no es una obra que iba a venir, ya estaba ese contrato. Y es obra pública. Es obra de Narsa, que depende de fondos públicos. No se siguió. No se siguió, se demoró, se demoró, se va a terminar, pero se demoró. Se demoraron los pagos, se demoraron los plazos. Y bueno, lamentablemente eso es un ingrediente más como para que la situación sea frágil en general y dependamos más de estos barcos de LNG, de gas natural licuificado, que vienen de afuera y que tienen que desembarcar y les tenemos que pagar. Lo más probable es que si uno habla con el Secretario de Energía, nos diga que no se hizo porque no tenían plata, ¿verdad? Es que el Secretario de Energía, en la justificación que dio en las últimas horas, es las plantas compresoras, habla de las dos, la de Tratajén y Saliqueló, dice, primero deberían haber finalizado en septiembre de 2023, es decir, le echa la culpa al de atrás. Y sobre lo propio dice que este gobierno regularizó pagos por 30.000 millones de pesos y otros 47.000 millones de pesos para la fase de terminación debido al retraso heredado. Lo que no sabemos ahí y es donde le llueven críticas es, es insuficiente esa cantidad de plata, debería haber sido más. A ver, durante estos meses no se hizo. No, yo creo que un tema de la Secretaría de Energía es que a mí no me convence mucho que me lo explique ahora que hubo problemas. Si había una situación de este tipo, hubiera sido bueno que la presenten al principio, que expliquen, que vayan diciendo, miren, esto se demoró, entonces vamos a hacer esto. Respecto de un invierno más frío tenemos esta contingencia. Si no estamos muy en eso que decíamos al principio, de ver que la canciller, que debería estar ocupándose de otras cosas para mí, saca un tuit diciendo, hay gas como si fuera un problema doméstico, ¿no? Que le escribe al marido diciendo, arreglélo del termotanque. Yo entiendo que lo haga porque solucionó un problema, pero es un síntoma de un esquema muy frágil, muy incierto, no solo para nosotros que somos consumidores de los hogares, sino especialmente para las actividades productivas que ven hacia adelante y dicen, bueno, esperemos que haya gas y si no tendré cortes. Hay que aclarar una cosa ahí, que muchos de esas empresas, estaciones de GNC, tienen contratos con cortes. Sí, sí. Entonces pagaron menos por el gas. Bueno, si vos pagás menos es porque vos estás dispuesto a que te corten. A ver, pero hay algo que sobrevuela todo el tiempo, que es que no está la gestión funcionando como debiera funcionar, porque no te podés quedar sin alimentos, sin repelentes, sin gas. Lo digo, lo generalizo, porque me parece que hay un tema en el que estamos llegando tarde, ¿no? Sí, probablemente es una combinación de algo que le pasa a todos los gobiernos cuando arrancan, especialmente un gobierno nuevo, sin experiencia de gestión de ningún lado, ni de una ciudad, ni de una provincia, ni de nada, combinado quizás con una impronta que va más allá del ajuste fiscal, que es una idea de que, a veces mi ley lo dice con total brutalidad, que es el Estado no sirve para nada. Entonces no esperes que el Estado te solucione nada. Bueno, pero si dependemos del Estado para las importaciones de gas, más vale que lo hagan bien. O sea que lo ideológico está por encima de lo pragmático, de lo que hay que hacer. Es una impronta que quizás incluso afecta por momentos a la gestión. Eso es muy probable. Volviendo a los compresores que estabas nombrando, los dos compresores que hay que terminar. ¿Cuánto tiempo lleva terminarlos? Teniendo en cuenta que después de esta crisis y esta tormenta perfecta que estamos viviendo, debiera apurarse, ¿no? No, los compresores son equipos que se compran y se instalan. ¿Y en cuánto tiempo? Yo creo que, y leí que ya van a estar para las próximas semanas instalados. ¿Cómo se entendés que las próximas semanas no sabemos? Es muy abstracto. No, igual no creo que haya que atemorizar a la gente. ¿En qué sentido? En que junio, ya el gobierno hizo una planificación ya entrando en invierno, vienen estos más barcos, no necesariamente porque mayo fue más frío que lo esperado, junio tiene que ser más frío que lo esperado. Va a ser más frío porque junio, creo que el abastecimiento está más o menos ordenado, o sea que en principio no deberíamos tener inconvenientes similares. Si además se completa la instalación de los compresores, eso va a dar un poquito más de margen. También tenemos pendiente la obra de la reversión del gasoducto norte, es otra parte de la infraestructura de gas, que es muy importante, ya focalizándonos en el abastecimiento de energía en el norte del país. A propósito de esto, yo sé que es una pregunta, no sé si es el momento para hacerla, pero hemos hablado en algún momento que podíamos autoabastecernos de gas. Esto lo recuerdo como posibilidad, teniendo en cuenta que la Argentina tiene un montón de recursos, muchos recursos, pero como el viento, pero no los usamos como debiéramos usarlos, o sea, no los disfrutamos. No, estamos ya prácticamente al borde del autoabastecimiento de gas, estamos muy por encima de nuestro consumo en petróleo, estamos exportando petróleo. Lo que pasa es que el gas, para que tengas una idea, en invierno, los consumidores residenciales, que somos el bloque más grande, y la energía eléctrica también en los hogares, el consumo de gas en los hogares se multiplica por 7 o por 8. Entonces, es muy difícil tener la infraestructura de producción, de transporte, de distribución, para ese pico. Ese pico de estos meses es lo que todavía no podemos abastecer con producción propia. Pero estamos... ¿Porque no tenés dónde guardarla? En gran medida, porque en general no tenés abastecimiento y la capacidad de transporte todavía falta agregar. Eso es lo que hay que afinar. Eso es lo que hay que afinar, yo creo que es cuestión de tiempo y de que estas cosas se solucionen. Es probable que en el invierno siguiente, o si no será en el otro, no tengamos que importar ningún barco más. Intentemos que sea en este, o lo que quede de él. Intentemos que sea en este. Yo le quiero agradecer especialmente, porque ustedes saben que Gadanón no da nota fácilmente, pero lo explica increíble y sabe un montón. Así que gracias por haberte venido hasta acá. No, gracias a ustedes. Es un gusto. Placer siempre. Tenemos información urgente.